Estamos muy contentos por la decisión que ha tomado el juzgado administrativo que como medida cautelar suspendió la venta de las acciones de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Nos parece que nos da la razón la jurisdicción contenciosa administrativa en torno a la serie de irregularidades que se han presentado en esta propuesta del alcalde mayor de la ciudad. La venta de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá es ni más ni menos una agresión a todos los ciudadanos bogotanos porque es nuestro patrimonio público y mucho más grave la agresión y más agredidos nos sentimos cuando encontramos una estrategia perversa para adelgazar a la empresa, para desprestigiar a la empresa para darle el estatus de zapatos viejos como lo dijo su presidente de manera que pierda mucho valor y poderse la entregar servida en bandeja de plata a muy bajo costo a los grandes grupos económicos para que ellos la exploten y luego nos pongan a todos nosotros los bogotanos a pagar las tarifas que a ellos se les antoje poner por la telefonía y todos los demás servicios que presta nuestra importante empresa. Nos parece que es un gran triunfo. No hemos ganado la guerra pero hemos logrado ganar una primera batalla. Gracias.